Ortegón es el coordinador general del C5 de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos, Juan Manuel. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. ¿Cuál es el balance que tienen hasta ahora del trabajo que se hizo en el C5, sobre todo para alertar a la población de que venía un sismo? Sí, te comento rápidamente cuál es la manera en la que opera el C5 en el caso de un sismo. Lo primero que hacemos es hacer, una vez que suena la alerta sísmica, sabemos que viene el movimiento, se tiene que realizar un proceso que le llamamos nosotros de evaluación temprana, donde hacemos un barrido de alrededor de 1.190 cámaras que están apuntando a instalaciones estratégicas de la ciudad, así como zonas que sabemos que pueden ser afectadas, dada la historia de la ciudad, que pueden ser afectadas por un sismo. Entonces, lo primero que hacemos es eso, se prepara el reporte para la jefa de gobierno. Cuando la jefa de gobierno arriba al C5, ese reporte ya tiene que estar listo. Y de esa manera podemos indicar si tenemos conocimiento de afectaciones importantes en la ciudad, que, como saben, afortunadamente para este caso no ocurrieron. Y en el caso del alertamiento sísmico, también, como saben ustedes, como sabe su auditorio, los altavoces de los postes del Sistema de Vigilancia de la Ciudad de México son utilizados para reproducir el sonido de alerta sísmica. Si bien el C5 no es el responsable del envío de la alerta, sí somos los responsables de que la alerta sea escuchada en vía pública a través de los altavoces. Y en ese sentido, como comentó la jefa de gobierno, de los 12.763 postes que actualmente tenemos habilitados para la reproducción del sonido de alerta sísmica, el 97.5% de ellos la reprodujeron en tiempo y forma. Ajá, 97.5. ¿Cuántos son en total? Son alrededor de 12.300 y fracción, de los 12.763. Ajá. Y hubo entonces un 2.5 que tuvo alguna falla. Que no reprodujo el sonido efectivo. Ajá. ¿Y esto a qué se debe principalmente, Juan Manuel? Bueno, tiene varias causas. Como comentábamos en la conferencia de prensa, la más común es un problema con el enlace al poste. Este, pero puede haber otras razones, que la, que propiamente el altavoz esté abajo. Todavía tenemos en algunos de los postes más viejos un sistema ya bastante, bastante viejo que depende de un amplificador. También puede ocurrir que el amplificador esté abajo. Este, también puede ocurrir que la alimentación eléctrica del poste en ese momento esté, esté deficiente. Pero por diferencia, la causa más común es que el enlace de datos en ese momento no estuviera operando de manera correcta. Ajá. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar? La idea es que esto, pues, funcione al 100%. Hay algunas personas que nos están reportando también alguna deficiencia, quizá en el sonido, quizá que se desconectó en el momento adecuado. ¿Van a hacer algún trabajo preciso para poder revisar ese 2.5%? Absolutamente. De hecho, lo hacemos de manera, de manera permanente. Tenemos un, un programa de mantenimiento muy agresivo para el equipamiento en vía pública que tenemos en la ciudad. Se tiene que, por ejemplo, que sea una idea, cada poste se tiene que visitar, tenga reporte de falla o no, al menos dos veces al año. Este, pero obviamente, si tiene reporte de falla, pues, la cuadrilla va, las cuadrillas van y tratan de, de, de corregirlo a la brevedad. Entonces, en ese sentido, como bien comentas, la ciudadanía nos reporta no solamente la falla de la reproducción del sonido, sino también cosas con detalle más fino. Como, por ejemplo, que la reproducción del audio no es clara o que el volumen no es el adecuado para alertar a la zona que debería de cubrir el poste. En ese sentido, el, la, el apoyo que la ciudadanía puede darnos, indicándonos ese tipo de cosas es invaluable, porque nos permite, obviamente, que la cuadrilla se desplace al punto, ya con claridad de qué, de cuál es la queja específica del ciudadano en ese punto. Entonces, como siempre, en este caso, pedirle a la gente que si el altavoz que está cerca de su domicilio, su trabajo no sonó o no sonó de manera correcta, lo reporte a través del 911 de la ciudad, a través del OCATEL, o por internet, a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana de la Ciudad. Simplemente pongan en su buscador de internet SWAC, S-U-A-C, los va a mandar a la página, a la página del Sistema Unificado de Atención Ciudadana. Ahí pueden generar un ticket, pueden describir, efectivamente, qué fue lo que pasó. Nos ayuda mucho en esos casos que se acerquen al poste y que identifiquen el ID del poste. Cada uno de los postes tiene rotulado un número de identificación. Eso nos ayuda mucho para identificarlo de manera correcta. Pero si no se pueden acercar al poste, por la razón que sea, con que nos digan la calle y el cruce más cercano en donde se encuentra el poste, nos ayuda a identificarlo de manera rápida. Muy bien. Entonces, en el 911, directamente. ¿Alguna falla que le hayan reportado de que sí estaban funcionando bien y que a consecuencia del sismo dejaron de funcionar? ¿Ya no tienen identificado eso? Sí. De hecho, nosotros tenemos un sistema de operación, le llamamos nosotros NOC. Es el término técnico para el centro de operación de red que utilizamos para monitorear el estado de salud de los componentes del sistema. Efectivamente, pasado el temblor tuvimos alrededor de 1.500 enlaces que, ya sea por electricidad o por falla de la central telefónica, se fueron. Durante el día los hemos recuperado. Ahorita ya no tenemos ninguna falla en ese sentido. Honestamente, para ese tipo de falla es más fácil que la identifiquemos nosotros a que la identifique la propia gente que está cerca del poste. Entonces, en lo que sí nos pueden ayudar muchísimo es en este detalle fino de que no están conformes con el volumen o con la claridad con la que se reproduce el mensaje. De todas maneras, se identificaron un poste que no sonó durante los segundos previos al sismo. Con toda tranquilidad pueden reportarlo al 911 y tengan la certeza de que inmediatamente va a estar la cuadrilla ahí verificándolo en sitio. Muy bien, gracias por esta conversación. Nosotros también estamos recibiendo muchos mensajes. Le vamos a un listado y se lo enviamos, Juan Manuel. ¿Te parece? Se los agradezco y como siempre se los tomo la palabra. Gracias, buenas noches. Cuidado.